¡Hola, Stoffys! Soy Yuli, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog semanal. El día de hoy es miércoles, estoy empezando este vlog muy tarde, pero mejor tarde que nunca. Ahorita estoy caminando en la estación de Omotesando porque hicimos cita, mi amiga Ale y yo, en una estética donde ponen las extensiones de brillitos que ahorita están de moda. La verdad es que habíamos planeado un viaje de las dos para Corea del Sur, pero con lo que está pasando recientemente, pues obviamente tuvimos que cancelar nuestro viaje y en ese viaje habíamos planeado ponernos las extensiones de brillitos porque pues esa moda nació en Corea del Sur, pero como no pudimos y no queríamos quedarnos con las ganas, buscamos una estética aquí en Tokio y yo para variar, vuelvo tarde. Ale ya está esperándome ahí en el salón. Me cansé. Y a mí para variar se me hizo muy tarde porque los trenes estaban completamente parados en la estación donde yo me subo, entonces tuve que esperar a que empezaran a correr los trenes otra vez y pues ahí ya se me hizo súper tarde. Y yo no sabía por qué, pero luego ella me dijo Ale que hubo un accidente o algo así, yo creo que por eso fue que pararon los trenes, pero ya estoy aquí en Omotesando y estoy caminando para el salón. Nunca me había tocado caminar por aquí y que estuviera tan solo. También influye que es de mañana, pero usualmente estas calles están retacadísimas de personas. Y aquí en Omotesando es en donde están las marcas caríximas como Dior por allá. También está la de Yves y Loro. Yves y Loro. Tienen como una exposición en la parte de la mar arriba. Nunca he ido, pero un maestro de mi escuela nos platicó que si queremos entrar y no tenemos una excusa, podemos decir que vamos a ver la exposición que tiene. ¡Gracias! 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 Y acabamos de ponernos nuestras extensiones. Espérame, ¿sí se ve? ¿No no se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí Se ve mucho, o sea, no mucho, pero... La promoción que agarramos era de 10 extensiones, o sea, 10 tiritas Por como 4 mil llenas, ¿no? Sí Pero son como dobles ¿Se te cuenta? Sí O sea, son 20 Sí Ah, ya Yo me las puse rosas Y Ale se las puso plateadas Canitas Canitas Ay, qué bonitas Se me hace que se te notan más a ti Y te las ponen súper rápido Se me hace que apenas si llegué, me sentaron luego y ya En 10 minutos ya las tenía puestas Y yo pedí que me las pusieran por dentro del cabello Estamos en una pop-up store de Galaxy Y nos dan un celular para aquí andar jugando Y hay muchas actividades diferentes Y luego también puedes juntar puntos Y si juntas mil puntos te regalan una dona Mira, este es el que se dobla Y aquí en el celular que te dan Vienen las experiencias que puedes hacer Y también puedes reservarlas Ahorita hicimos reservación para entrar a este Que se llama Social Galaxy Y te dan 100 puntos Al parecer aquí en donde estamos nos dan puntos Pero no sabemos cómo ni dónde ¿En dónde están mis puntas? ¿En dónde está claro? Exponvenir Reinkotar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ofrecer decir ¡Vamos! ¡Vamos mirar conmigo150 ¡T encanta papas! ¡Vamos! ¡Vamos aquí 70 ¡Hola! ¡Me salió este! ¡Esto también es un plástico! ¡Wow! ¡Copan! ¡Una donna! ¡Una donna! ¡Gracias! ¡Está bonito! ¡Sí! Pero si lo coleccionas todo, se vería muy bonito. ¿Sí? ¿Verdad? Faltan dos. Ahora vamos por la dona de Ale. ¿Verdad? 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 ¡Nos dos. ¡No es un poco de agua! ¡No es muy agua! No es un poco de agua! ¡No es un poco de agua! ¡Tenido! ¡¿Esto es un poco de agua? ¡Sí! Twinkle Extensión A ¿Qué es lo que se dice? Es que hay muchas ideas Yo tengo mucho ilusión en el mundo Quizás 10 libros para hacerle más. En el producto, pero no es un poco. ¿Pero si es algo así? ¿Es natural? ¿Pero, no? No, no. No. Un poco, un acento. ¿Pero cómo está? ¡Es así! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Es un hombre malo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Es muy divertido! ¡Es muy divertido! ¡Es divertido! El día de hoy es viernes Estoy grabando súper poquito esta semana Pero, compréndanme Ahora sí, queda menos de una semana para dejar el departamento Entonces todos los días estamos sacando basura y armando cajas y armando maletas Aunque no se vea en cámara sí he estado un poquito ocupada Y el día de hoy la verdad me daba mucha flojera salir pero tenía que salir Voy a ir a recoger mi certificado de graduación a mi escuela No hubo ceremonia de graduación así que nada más voy a ir a recoger eso Y por cierto déjenme les cuento que ya no tengo internet desde el día de ayer a las 12 de la noche ya no tengo internet porque obviamente hay que cancelar el internet antes de salir de la casa y lo terminé cancelando una semana antes porque tenían que venir a quitar los cables y también tengo que enviar las máquinas del internet el modem y todo eso para no hacerlo así con muy poco tiempo pues lo cancelé desde el día de ayer tendré que sobrevivir con puros datos y vean este es el camino que recorría todos los días para venir a la escuela yo me bajo en la estación de Asakusabashi y de ahí camino a la escuela también puedes llegar a mi escuela a través de la estación de Okachimachi o de la estación de Akihabara pero esta era la que me quedaba mejor a mí y esto de aquí es una escuela a veces me tocaba ver a los niños ahí jugando afuera practicando deporte y estos arbolitos de aquí se llenan de flores vean aquí ya está floreciendo uno y este es un parque por el que paso todos los días cuando voy a la escuela me toca seguido ver a niños jugando y a personas paseando a sus perros y aquí también florecen las florecitas valga la redundancia y esta es mi escuela japonés a la que he ido por los últimos dos años se llama Intercultural Institute of Japan no me digan que está cerrado bueno estas cosas solamente me pasan a mi verdad muy bien no sabía que iban a cerrar al mínimo me sirvió esto para enseñarles mi escuela es esto bueno ya me quedé en mi certificado de graduación lo tendré que recoger después ay no no manchen mínimo me sirvió para el video verdad qué triste qué triste como no salió como yo esperaba lo de mi escuela voy aquí a seguirles dando un tour por los alrededores de mi escuela aquí enfrientito de mí está una escuela preparatoria la escuela que les enseñé al principio esa era una primaria pero también aquí hay una preparatoria y creo que por algún lado cerca de aquí también hay una secundaria nunca la he visto pero dvd y vean por si alguna vez les causó curiosidad saber cómo es una escuela preparatoria japonesa obvio no puedo entrar pero pueden verla desde afuera y vean ese árbol súper bonito y florecido y luego dando vuelta aquí a la cuadra vuelves a pasar por la misma preparatoria la primera vez que pasé por aquí se me hizo muy bonito yo dije guau qué padre que tengan tan bonito en sus preparatorias este como parquecito y vean ya están floreciendo las sakuras y ahora les voy a enseñar dos tiendas de comida que si de casualidad llegan a venir por aquí por Asakusabashi les recomendaría, no les recomendaría que vinieran específicamente para comprar eso pero si están por aquí estos dos lugares están muy ricos en mi opinión esta calle da para la estación y tiene muchas tienditas y cafecitos y restaurantes como saben a mí me encanta la tapioca y la primera tienda que les voy a recomendar aquí cerquita de la estación de Asakusabashi es esta que se llama One Tea es de taiwanés seguido cuando iba de regreso a mi casa antes de subirme al tren me compraba una tapioca de aquí están muy ricas y luego la segunda recomendación cerca de la estación es vean aquí está la estación y enfrentito está esta tienda de melón pan que son como las conchas mexicanas están súper súper deliciosas están súper crujientes de afuera y bien suavecitas de adentro se las recomiendo y ahora sí ya me voy para mi casita oigan acaba de venir el señor de la tienda de reciclaje al que le vendimos no recuerdo si les dije vendimos a una tienda de segunda mano el refri y la lavadora y también la estufa o sea que a partir del día de hoy no podemos cocinar ni lavar ropa en esta casa y se llevó todo súper rápido y se llevó todo súper rápido y ahorita ya nada más quedó aquí que aquí era donde estaba la lavadora está un poco sucio porque acaban de quitar la lavadora y por acá que le voy a poner píxeles porque está bien sucio es en donde estaba el refrigerador y se llevó todo el refrigerador y se llevó todo el refrigerador gracias mi amor me voy a comer la tienda de reciclaje adiós adiós no, no, no no, no y no si no si en el día si el es el 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 es Hay más que necesitas. Sí. Ya. Ya he usado 5 colesas. Y ahora, ya está, ya ha hecho 2 colesas. ¡Muy bien, el colo de goma! ¡Muy bien! Tiene que ganar dinero, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, solo me gusta! Me gusta mi. ¡Muy bien, solo me gusta! ¡Muy bien, muy bien! Minimalista 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 ¿Es así? Porque hay muchas cosas así Sí Si se acercan 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 Minimalista Minimalista Hola Stoffys El día de hoy es domingo Y no sé por donde empezar Yo creo que para este punto Ya voy a haber subido el video Anunciando lo que va a pasar en el canal de pareja Si no han ido a verlo Vayan a verlo Pero básicamente Voy a regresar a México Y ahorita literalmente Lo único que queda en esta casa Son maletas Y esta cama de aquí No tengo internet No tengo refri No tengo estufa Todo lo que he estado comiendo hasta ahora Tengo que comprarlo ya preparado Y listo para comer Porque literalmente Ya no puedo hacer nada aquí Me deprimo de estar aquí Sola Sin muebles Nada más con una cama Ni siquiera tengo internet Para distraerme Por eso me salí Y aproveché Y fui a hacer las últimas compras De cosas que me quiero llevar para México Cosas que me pidió mi hermana Y vean, también me compré una chaqueta Es que ya nada más tenía Chaquetas gruesas de invierno Y ahorita que ya está entrando más la primavera Pues Como que todavía se siente fresquito Pero no para ponerse una chamarra gruesa Entonces me compré esta chamarrita Que le puedes quitar el fondo de adentro Si la quieres aún más ligera Y comida Y dulces Y maquillaje Que quería mi hermana que le llevara También me compré unos vinos Japoneses Para llevar a México Y ya básicamente Esa era la actualización Sobre mi vida Que quería darles En esta última parte del vlog Voy a regresar a México Todavía no sé cuánto tiempo No sé cuándo voy a regresar a Japón Y espero que este vlog les haya gustado mucho Si fue así No olviden comentar Darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Adiós Por cierto Me duele la muerte Me duele la muerte Me duele la muerte Aaaaaah Aaaaaah